Vaya los plátanos Vaya los plátanos Quienes quieren los plátanos Plátanos, plátanos Saludables, nutricos Delicioso Vaya los plátanos Vaya los plátanos Le vamos a hacer plátanos Siento que no hay plátanos Siento que no hay plátanos Trás, por favor De que manera Te olvido Ay, ay, ay Venga y fíjate elicozón Te había pasado Plátanos fresquitos Venga, venga Vamos a ver si aprendió a tirar La tela, vamos a ver si aprendió a bajarse Yo no sé, yo no sé Ayer les enseñé a la chiclina a bajarse Yo no puedo, venga, venga Tienes que tirarte con impulsos para atrás Con impulsos, eso Más o menos, pero no te des la vuelta yo solo Tienes que dar No tienes que darte la vuelta Última que va en marcha, no te voy a enseñar a cómo te vas Pues sí, en marcha Ah, pobrecilla, así tirada Ahí sí no pasa nada, puedes tirarte No, tate este bote No, porque va despacito Tiene los plátanos fresquitos Acércate, acércate Por eso Ajá, vaya, así me bajo yo Ya vio que casi es el zapatado No, yo no Miren, 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 miren Miren, miren Ah, pero también, miren Está bien, está bien A dólar Me quedo con el no Es que yo sigo insistiendo Ahí No te gusta que te digan que no Yo no me quedo con el no Pero miren, chucho aquí se le corre la estela Pero a mí, a mí, no es que él se me corre Y no que yo me le corro a él Ah, bueno Miren, chucho anda vendiéndote Ajá, muchos chuchos Y nos muerden No, nos mordieron Ah, no, es como casi Doberman, pero no Estela Un pastor alemán, regálenme a mí para mí A ver qué dijo Hay que aprender a hablar clave mose Ah Cómo hay entre hermanos, entre hermanos entienden El de la fe El de la El de la El de la Aquí No he escuchado cómo se habla Ah, aquí, pues vos Aquí vive ¿Me avisas a dónde vive? Sí ¿De quién hablan mucho? Yo me quedo en la luna Por eso sí que te avisa cuando llegue A ver, me dice Ah Ya voy a hacer Ah Escuchame Obvio Obvio No conoces a la chiquitín vos Pues Yo con la medicina no he sentido Y no tengo como secreto Nada de nada Nada, porque ni ella Ella por su lado y dos por el tuyo Ah, ni ella Ella nunca me acudía conmigo La cuca también No, con este no No, con este no Ajá Venga y pruebe que mi cosón Nada Ay, estaba diciendo una señora iba No, me dijo Mejor regalarlos cuando vieron andando Es que ya se acostumbraron Lleven los plátanos a precios económicos Sí, está bueno Sí, está bueno Los dólares Llegan Ya están aquí Para los precios que hay aquí en El Salvador Ahorita están buenos Aquí están los saludables y nutritivos plátanos Plátanos Plátanos, Dios Plátanos, plátanos, nutritivos, deliciosos Sí, está bueno Lleven, lleven los plátanos Ahí tienen los plátanos Tenemos de toda válida Venga, venga Ama de casa Y lleven los plátanos Para los niños Para el colegio Lleven, lleven Lleven, lleven Lleven los plátanos Hagan plátanos, mi amor Lleven los nutritivos y deliciosos Eso es plátano, Lesslie Ve que rico son Y te voy a cenar Llegaron los plátanos Plátanos, plátanos Plátanos, plátanos Presquitos Venga, venga Lleven los plátanos A precios económicos Acércate, acércate Que llegaron Ya llegaron Ya están aquí Los plátanos Plátanos, plátanos Plátanos, plátanos Venga, venga Guineo, guineo, guineo 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 Pégale que se fuera una picha, pa' Ya están los saludables y nutritivos plátanos Venga, venga, acércate Y lleven los plátanos Plátanos, plátanos Te estamos trayendo Los plátanos Cuántos plátanos le damos Venga, venga Venga, venga Lleven los plátanos Lleven los plátanos Plátanos, plátanos Saludables, nutritivos Y delicioso Venga Esprime que rico son Los plátanos Lleven los plátanos Plátanos, plátanos Plátanos, plátanos Presquitos Venga, venga Lleven los plátanos A precios económicos Acércate, acércate Que llegaron Ya llegaron Ya están aquí Los plátanos Plátanos, plátanos Plátanos, plátanos Venga, venga Aquí están los saludables y nutritivos plátanos Venga, acércate Y lleven los plátanos Aquí no hay salida, ¿o sí? Hay salida aquí Venga, venga Lleven los plátanos ¿Cuántos plátanos? Ajá Venga, venga Lleven los plátanos Crescitos Acércate Y llévate Llévate estos plátanos Plátanos Ricos y deliciosos Plátanos Juan Patricio, es que es Cañajón Ya que haya salida Está mal Pero si nos quedamos sin salida Vamos a regar Ahí estamos Al regreso el botón de toda válida Venga, venga A Manecasa Lleven los plátanos Suave, suave Lleven los plátanos Plátanos Saludables, nutritivos Y de evitados Venga, ve Venga, ve Venga, ve Miren qué chulada de plátanos ¿Por mayoreo quieres por mayoreo? Claro que sí ¿2 mil plátanos nos quieres ahorita? Ahorita lo damos Con el plátano grande la convencí yo Que le dices Yo sé que a cualquiera nos gusta Si la llevamos mire Si la llevamos mire Si la llevamos mire Hay mas plata de guineo Alla va el guineo Si es que estos bichos no hacen descuenta Mira va grande Yo se que cualquiera le gusta asi Vaya La blanca la quita me apagó Yo me dijiste que no Yo te agarran el nombre Vaya mire este guineo Mire Si sirve el guineo mire ¿Has demostrado o no? Uno cincuenta Si son malos Otro mas chico Si son malos Vaya asi mire ve Uno cincuenta ya Vaya ve que bonito Que dice? Eso muchas gracias Vaya ve Eso Estos son malos Los malos Mire ve Esta niña me la ha aplazado materia Hoy me la recupera con este plátano Toda la mañana mire ve Le da para desayuno Para que vaya a la escuela Rico hermoso Esta niña le va a pasar de grado No se Van a vender que va bien bonito Claro A bien asiados mire ve Van a tres por uno cincuenta Tres por uno cincuenta Tres por uno cincuenta Tres por uno cincuenta Pero que es tan cincuenta Comparado al tamaño de la tienda Como esa? Así son a tres por uno cincuenta Mire ahí los tres que le ha dado por dolar Entre más maduro Lo más que no sabe Esta bien? Si claro claro No son cinco No son cinco No? No porque yo Tres por el dolar Y dos por una cincuenta Dos por una cincuenta Dos por dos cincuenta Dos por dos cincuenta Una cada cincuenta Ah Hay que seguir Ya nos dio la bendición Ella así que El nombre de Dios se dice El nombre de Dios Acabamos de hacer con usted Hoy va a estar buena esta venta Va a estar buena esta venta Ya nos ha hecho la bendición Muchas gracias a ella por la compra No? No, no? Para el corte Pues si que hay Los quinoos Los quinoos Números Y delicioso Quinoos Quinoos Para el potasio Pero mire, ya lo que hace Ya venía la muestra ¿Ah? La muestra anda vendiendo Mira bien No pero le dice bien A uno se le cuentan Ah! Está bien por ser ella No, porque el a otro Acora cada uno Le viene chiquito plátanos 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 te estamos trayendo los plátanos cuántos plátanos le damos venga venga lleve los plátanos fresquitos acércate acércate y llévate llévate estos plátanos plátanos y ricos un dólar ya mire hay que llevar guineo ahorita que termine este vídeo voy a embolsar guineo porque no hay nada hay que andarlo también y como esa cosa no dice guineo hay que meterlo también guineo ahí tienen los plátanos tenemos de toda válida venga venga ama de casa y lleve los plátanos para los niños a buen dólar entonces lleve lleve los plátanos 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 a precios económicos acércate acércate que llegan ya llegan ya están aquí los plátanos 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 pl